Coméntenos un poco qué se está viviendo en la tarde de hoy aquí en el camping del Sindicato de Camioneros. Bueno, hoy es el noveno campamento que se llama Mi Cultura Mediante de la Escuela de Sordos de Avellaneda, que es la única en toda la Región 2 de Educación, dedicada a la especificidad de la educación de niños sordos de hipoacusia. ¿La única que trabaja desde Cachaquí hasta Florencia? Sí, la única en toda la Región 2 que abarcamos todo el Departamento General Obligado, todo el Departamento Vera y parte del Departamento San Jair. ¿Trabajan únicamente con chicos sordos e hipoacúsicos? Exactamente, trabajamos con chicos sordos e hipoacúsicos. Ellos realizan su escolaridad, su trayectoria escolar, de lunes a viernes, en escuelas de oyentes cercanas a su localidad. Tenemos en Cachaquí, Vera, Las Tojas, en distintas localidades. Las docentes van a la escuela a acompañarlos. Y en contraturnos, los que son de Reconquista y Avellaneda asisten a días de apoyo en contraturnos. La escuela, la sede, decimos nosotros, que está en la localidad de Avellaneda. ¿Trabajan por igual con todos los chicos de todas las edades? ¿Cómo es un poco? Sí, nosotros tenemos el servicio de atención temprana. Justo por acá andan bebés de un año, desde que son bebés, hasta los 22 años. Acompañamos desde la atención temprana, que es de 0 a 3 años. Y después acompañamos las trayectorias en las escuelas de nivel obligatorio, que es nivel inicial, primario y secundario. Hasta los 22 años. ¿Dependen únicamente de la región número 2 de educación? Sí, nosotros somos una escuela pública, y somos la única en toda la región 2 de educación. Pero somos una escuela pública. ¿Y cómo es trabajar día a día con los chicos? Es un desafío, más que nada, hace unos años, el tema del acompañamiento en las escuelas de nivel obligatorio. Porque antes se hacía escolaridad en las escuelas especiales, pero ya a partir de la ley de educación, hace varios años, los chicos son sujetos de derechos, y deben realizar su escolaridad en escuelas como cualquier niño. Y entonces es ahí donde está el desafío de poder cambiar la mirada de la escuela común, de los docentes y profesionales, pero es algo que les estaba entendiendo. ¿Y las escuelas tradicionales, digo, trabajan en conjunto con ustedes? ¿Le hacen un resumen, alguna evaluación también de los chicos o no? Se hace un trabajo, nosotros les llamamos corresponsables. Ellos son alumnos de la escuela común y de la escuela especial. Entonces se trabaja de manera, como pareja pedagógica, así que es un trabajo como conjunto entre ambos dos.